Hola a todos, yo soy Miku Hatsune-sama y en este video van a ver el unboxing de Moritomo Nozomi. No tengo la más mínima idea de quién sea, solo sé que es de la serie de Rolling Girls y por eso tengo de fondo a Rolling Girls, pero de Miku. Y la pedí porque me pareció encantadora, o sea, su ropa, o sea, el cardigan, no sé cómo le llamen a esto en español. El cardigan, así como turquesita, el vestido, las botas, no sé, me pareció adorable y sobre todo la moto. ¿Qué les puedo decir? Como dije, yo no me he visto la serie, pero me pareció adorable y bueno, aquí está. Esperemos y no sea muy difícil y complicada. Anoche estuve tratando de abrir a Sakura Kinomoto nuevamente, o sea, ya tengo dos y las dos me fallan. A Sakura Kinomoto de la serie Sakura Heart Captors con Kaito, tratando de hacerla en la pose montando el báculo. Se me llevó toda la noche, se me llevó toda la memoria y bueno, hasta que no la logre montar no voy a subir ese video, así que posiblemente no vean a Sakura Kinomoto en mi canal. Y bueno, aquí tenemos un sticker grande, en la parte de atrás vemos las fotos en perfecto HD. Y no sé si eso es una cerveza, no tengo la misma idea. O sea, chicos, no conduzcan si están bebiendo o no beban si van a conducir, por favor. Es una, es un consejo aquí de Mikusama. Y bueno, vamos a abrirla. Las cintas son redondas, como pueden ver si mi cámara deja de enfocar figuras y se encarga de enfocar la figura. Aquí ven una pequeña sombra, esa sombra es la cinta redonda, así que vamos a abrirla. Y la pregunta es, ¿con qué la pensaba abrir Mikusama? Porque no tiene a super cuchilla, ni super cuchillo, ni nada de nada. Momento, momento, momento. Ay, Dios mío, me van a regañar, tenía el cuchillo sobre la cama. Y bueno, vamos a abrirla. Mi cuchillo está un poco sucio, pero es de cartón, no piensan que es de otra cosa. No es como si yo usara el mismo cuchillo de las cajas para picar carne o lo que fuera. De hecho, la madre de Mikusama se queja mucho porque Mikusama mantiene robándosele los cuchillos. Y bueno, la abrí al revés, o sea, todo el tiempo la abro hacia arriba, pero bueno. Aquí está. Dos solapas grandes. Una solapa grandota. Y la abrimos. Viene con sus instrucciones. Y bueno, aquí están todas las partes. Muestran cómo se forma y así. Esperemos si Mikusama lo logre. Está bastante apretada. Tiene cintas. Hace mucho no veía las Nendoroy con cinta. Pero se llegó el día. Vamos a sacarla. Esta es Nozomi. removemos la capul para quitarle el plástico. Tiene plástico en su cabello también. Vámonos, Nozomi. ¡Woohoo! Ven aquí. A ver. Eso es. Y le metemos el cabello otra vez. Y bueno, aquí tienen a Nozomi. Vamos a tapar un poco las figuras. Para que enfoque más mi cámara. Por cierto, la cámara de Mikusama viene en camino. Por fin. Así que Mikusama está feliz. Creo que la puse al revés. Vamos a ver. O sea, la liga va en la pierna izquierda. Justo así. Vamos a ver qué poses logro poner con esta chica. Y ya regreso. Bueno, la primera que tengo aquí. Creo que es una cara borracha. Y es el cabello con el viento. Así que no sé. Es que no me combino. O sea, cuando está borracha está conduciendo. No lo sé. Tenemos entre las otras partes. Unas piernas extra. Justamente para la moto. Soportes, brazos. Muchas cositas. Así que. Voy a ir mostrándolas. Pero cuando las haga posar. Ya vengo. Ok. Aquí tenemos una especie de pose. Como les digo. No conduzcan. Si están tomando. O no beban. Si van a conducir. La botella de cerveza es bastante clarita. Es muy bonita. La verdad. Muy bonita. Muy detallada. El casco está muy bonito. Muy decorado. Muy tierno. La verdad. Está muy bonita. Ahora vamos a ver. Qué más logro hacer con esta chica. Que no tengo la misma idea. De cómo sea en el anime. Así que no puedo como. Como jugar a que soy ella. Pero veamos. Mientras la estaba. Le iba a cambiar la expresión. Le estaba quitando aquí el casco. Y me di cuenta de que. Se le puede. Quitar esto aquí. Muy sencillo. No cometan mi error. Yo lo estaba metiendo al revés. Es así. Y encaja perfectamente. En los huequitos que tiene. En la cara. Que es la corredita del casco. Pero para cambiar la cara. Hay que liberar. Hay que quitar la correa. Así que vamos a. Quitar esto también. Estoy muy feliz. De tener mi cámara. Pronto de vuelta. Sobre todo. Porque llega a tiempo. Para. Mi Q Expo. Parece que muy poquita gente. Va a participar por el. Por el CD. De la Mico Expo. Pero bueno. Por eso me gusta. Dar regalos a gente. Que en verdad. Se interese. Por Mico. Vamos a cambiar esto aquí. 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 Yo ya le he cambiado los brazos. Por los de la moto. Aquí está la moto. Oh my god. Es hermosa. Qué linda. Qué sexy con eso ahí. Sin manos. Sin manos. Ahora sí. Sin manos otra vez. Me pregunto si se sienta bien. A ver. Ahora sí. Ya se sentó bien. Vamos a ponerle las manos. En el manubrio. Y ahí queda. Bueno. Ahora vamos a ver. Lo del carrito al lado. No sé qué tan complicado. Se va a ponérselo. Parece que no es tan complicado. Tenemos dos huecos aquí. Dos patitas acá. Conectamos. Momento. Ok. Este carro aquí. Aquí. Tiene unas. Palanquitas que se meten acá. Luego cogemos la moto. Ups. Metemos en los huequitos. Uno. Y dos. Ok. Ahora. Se preguntarán. ¿Cómo carajos es de qué? Se puede. No sé. Acompañar a nuestra Nendoroid Nozomi. En el carrito. Bueno. Pero resulta que puedes cargar Nendoroids. Tanto regulares como Petit en él. Pero. Obviamente se caería. Entonces. Viene con estos tubitos. Estos tubitos. Se clavan aquí. Viene de distintos tamaños. Viene para Nendoroid regular. Y Nendoroid Petit. Hacemos así. Y luego. Le metemos aquí. Quedando así. Y ahora. Vuelvo a meter estas patitas acá que ya había metido. Ajustando la moto. Miku. Eres pesada. Eres pesada para la moto. Eres pesada. Vamos Miku. Da soporte con tu pelo. Eso. Cabello. Cabello. Estamos sanos a mí. Vamos Miku. Ayúdate un poco. Eso. Así. Muy bien. Aquí. Ponemos la motito. Vamos a poner esto aquí. Un momento, un momento. Ya casi queda. Ya casi queda. Estos son bloopers en vivo de Mikusama. Los demás youtubers. No los dejan a ustedes ver sus bloopers. Yo sí se los dejo ver. En vivo. Pero esperen un segundo. Y bueno. Ahí está. Miku con Nosomi. Yo sufro mucho con esto. Tengo que aprender a lidiar con estas Nendoroids. Y nada. Espero que les haya gustado mucho este review. En Android Nosomi se lleva un 10 de 10. Es una figura muy bonita. Muy especial. A pesar de no saber nada de su serie. Nada de ella. Me pareció muy bonita. Muy bacana la moto. Me encantó. Bacana. Es chévere. Chévere. Es chido. Chido. Es grandioso. Y. El detalle de. Ay. Por Dios. Nosomi. Maneja con ambas manos. Por favor. Eso. Eso. No. 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 No sueltes el manubrio. Nosomi. No lo sueltes. No lo sueltes. No lo sueltes. Eso. 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 Llevas a Miku. O sea. Llevas a Miku. Tienes que tener más cuidado. Nosomi. Miku se ve toda contenta. Y bueno. Está muy bonita la figura. La moto está muy bonita. El detalle de poder llevar un nendoro al lado tuyo también es muy bonito. Se ve muy bien. Se ve muy muy bien. Me gusta. No se nota que no tiene las piernas adentro porque parece como que están guardadas dentro del carro. Para mejor detalle. Creo que se ve mucho mejor de esta manera. Por el detalle de la llanta. Y nada. Con eso me despido. Lo siento por no haber subido video tanto miércoles como jueves. Estuve muy ocupada. Pero. Créanme que ya no los voy a abandonar. No de la manera que lo hacía antes. Va a ser peor. No mentiras. Pero estoy tratando. Estoy haciendo lo posible por no abandonarlos más. Cuídense mucho. Con estas dos bellezas que se van a ir. Me despido. Chao. Uy. Que se ven monas. ¿No? Que bellas. A ver. Eso. La vista al frente. Así es que es que es. Nico. Mira la cámara también. Eso. Y con ellos dos me despido. Chao. 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 Chao.